Cederistas de los 13 municipios de Granma se vinculan por estos días a trabajos productivos como aporte esencial a los programas agroalimentarios a propósito del aniversario 63 de la mayor organización de masas del país. Este año, siete territorios de esta provincia oriental reciben la condición de vanguardia nacional en actos como reconocimiento al quehacer en zonas y organizaciones de base de los comités de defensa de la revolución. Entre los municipios que alcanzan esta distinción están Bayamo, Manzanillo, Pilón, Niquero, Cautocristo, Yara y Guisa. Se mide indicadores tan importantes como la política de cuadros, el comportamiento del delito que es la expresión directa de la vigilancia popular revolucionaria, el trabajo con los jóvenes y con las familias, además de los procesos políticos y la calidad con la que se realicen. Eso se va trabajando en un periodo donde nosotros íbamos analizando y nos íbamos comparando con los otros municipios de la provincia y veíamos que íbamos bastante bien en el tema de las tareas y todos los procesos que nosotros nos miden para la emulación, donde pensamos y ratificamos la condición de vanguardia nacional. La labor de los CDR en Granma sobresale además por el cumplimiento del aporte a la patria, la contribución a las donaciones de sangre como ejemplo altruista y de gran humanismo, así como los niveles de integración y la incorporación de jóvenes a estructuras de dirección. Tareas sobresalientes también son las de los 24 destacamentos mirando al mar en las localidades costeras para favorecer las labores de enfrentamiento y las ilegalidades e indisciplinas sociales. Por los resultados integrales del accionar sederista en el último lustro, Granma ha recibido la condición de provincia vanguardia nacional en tres oportunidades. Estamos haciendo los recorridos y estimulación a los destacamentos mirando al mar. Los actos se van a realizar los 13 actos en salud al 63 aniversario de la organización en trabajo voluntario, como aporte le decía a la economía del país. La provincia asistirá al décimo congreso de los comités de defensa de la revolución entre el 26 y el 28 de septiembre próximos, con 40 delegados e invitados que representarán a los miles de sederistas granmenses que a lo largo de la geografía de esta región suroriental trabajan por la unidad del barrio. Desde Granma Inés Castro Machado para el Canal Cubano de Noticias.